Hoy vamos a hablar sobre las novedades de modo carrera en FIFA 22 Chicos, hace una semana, un par de semanas que salieron novedades de modo carrera en FIFA 22 No las he visto en profundidad, las he visto un poquito por encima Y hoy vamos a ver el trailer, ¿vale? que sacó EA Sports Y además vamos a leer la nota, ¿no? Donde explica detalladamente todo lo nuevo que tendrá el modo carrera en FIFA 22 Ya sabéis que vuelvo al modo carrera Así que nada, vamos a verlo Chicos, vamos a ver el trailer FIFA 22 Official Career Mode Trailer Hola, Matt Pratt, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué vas a enseñarnos? Como jugador y como manager, bueno, a ver, esto no es ninguna novedad, ¿eh? Que modo carrera de jugador ha estado siempre, ¿eh? A ver, a ver, a ver, ¿qué nos van contando? Vale, crear nuestro propio club, vale Esto ya es algo que sabía, ya había visto que se podía crear nuestro propio club Hay que ver en qué condiciones y qué se puede editar exactamente de este club Ey, 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 no pasa tan rápido, no pasa tan rápido Vale, creación de equipaciones parece a los clubes pro, ¿no? Un poquito esto a los clubes pro, ¿no? Te puedes crear las equipaciones Puedes cambiar el escudo y el estadio Veo ahí información del club ¿A qué club reemplazas? Vamos a tener que reemplazar un club para incluir el nuestro Cosa que, claro Es lo normal, el club no puede surgir de la nada Tiene que entrar en algún sitio Y hay que reemplazar un club Y elegir un rival Ojo, interesante eso también de elegir un rival Vale, y John Squad ¿Vas a poder elegir los jugadores de tu plantilla? Ojo, ¿eh? A ver, a ver, a ver Tío, es que esto, esto, esto va realmente rápido Ve, ve, ve parando un poquito, anda Vale, mira, aquí eliges el equipo al que, al que reemplazar Aquí creas el escudo, las equipaciones El estadio El estadio puedes editar como se puede editar en Ultimate Team a día de hoy Que no sé mucho del tema, pero bueno, sé que se puede editar en el estadio Puedes cambiar el color de las gradas, las porterías, no sé qué Bueno Hombre, a ver Smith No sé quién es Smith Vale, John Squad, aquí está Vale Ah, vale, 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 vale Que esto lo puedes personalizar Puedes elegir las estrellas de valoración de tu equipo La edad En este caso ha puesto muy joven Transfer budget, el presupuesto de traspasos, lo pone tan solo en un millón Bueno Vale, las expectativas de la directiva Que veis que puedes personalizarlas y puedes poner cada uno El éxito nacional, el éxito continental El tema finanzas y el tema de la expansión de la marca Bueno y el tema de desarrollo juvenil Que son todos los objetivos que le pone a la directiva Los puedes personalizar y poner cuánta exigencia quieres en cada uno de estos objetivos Me parece muy interesante esto Sí, cada modo de carrera evidentemente va a ser único Hombre, con esto de la personalización del club Cada uno va a ser completamente único Y esto de, claro, al crear la plantilla Si el juego te crea la propia plantilla Entiendo que va a ser con jugadores generados todos Que no van a ser jugadores reales Sino que van a ser jugadores generados por el juego Y los jugadores del equipo que reemplazas Quiero entender que van a aparecer como agentes libres Supongo que ahora lo iremos viendo Objetivos de partido Ah, pero esto es para el modo carrera jugador Esto me importa Sinceramente me importa muy poco No voy a jugarlo Ey, 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 ey Manager Racing A ver, a ver, a ver Porque estos objetivos, a ver Estos, eh, estos objetivos son Eh, sí, esto es para el modo carrera jugador Sí, 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 sí Esto es para el modo carrera jugador Vale, puede subir también, ahí lo veis La valoración del entrenador Mira, parece Simeone, eh Parece Simeone, eh, como entrenador del Atlético Mira, el Manager Rating Eh, vale, 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 vale Ah, pero esto es para Esto es para el modo carrera jugador también, eh Para el modo carrera jugador Esto me da igual Esto es del modo carrera jugador, eh Esto me está dando bastante igual, eh Esto me está dando bastante igual, eh Esto me está dando bastante igual, eh Cinemáticas post partido The match atmosphere Doesn't end with the final whistle Feel the buzz of victory The disappointment of defeat And more with new dressing room sequences That reflect your players' latest performance With brand new Create Your Club An immersive new player career experience And more for you to discover Including all new commentary from Alex Scott It was a breathtaking finish We can't wait for you to live out your football dreams In FIFA 22 career mode Y ya está ¿Ya? Eh, vale Me estás diciendo que las novedades El modo carrera de FIFA 22 Son que puedes crear un club Está bien Está bien Que es una novedad muy positiva Pero ya Ahí nos quedamos Pues no lo sé Tenemos aquí la nota de Las pitch notes De FIFA 22 No están traducidas al español Así que vamos a ver este artículo En el que, en principio Sí que está Sí que está todo traducido Eh ¿Esto es ya todo lo que tiene? No lo sé Ahora veremos aquí, pero Sí, 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 sí Esto es Transfer updates Ah, vale, vale, vale Hay más cosas Bueno, vamos a verlo desde aquí Da igual Lo vamos a ver en inglés Eh, bueno, sí El tema de crear el club La identidad del club Todo lo que hemos visto ya En el trailer, ¿no? Puedes personalizar el escudo Equipaciones El estadio Eh Puedes elegir, como he visto La valoración de tu plantilla Aquí lo vemos La valoración de tu plantilla Tu presupuesto inicial Eh La edad De la plantilla que te cree Mira, aquí por ejemplo Estamos viendo Algunos nombres, ¿no? De jugadores Que aparecen generados En este club, por ejemplo Eh Es un club Con tres estrellas y media Con una edad Joven Young Y vemos, por ejemplo Pues hay un delantero Llamando Fleming Eh Harrison Extremo derecho Línea de tres en defensa Bueno Eh Wittaker en la portería Bueno Quizás son nombres que se repiten Si pones esa misma valoración Y esa misma franja De edad Ah, mira Y en las expectativas ¿Vale? En las expectativas De De la directiva Puedes personalizarlo O puedes poner algunos Algunos parámetros, ¿no? Este, por ejemplo, está enfocado En el desarrollo juvenil ¿Veis? Jouth focused Eh Pues entiendo que ¿Veis? Critical El Jouth development Te lo ponen critical Es Es esencial, ¿no? Es completamente clave Ese Esa Esas expectativas, ¿no? Esos objetivos ¿Vale? Supongo que habrá Que habrá Diferentes Habrá diferentes Según lo que pongas Mira Aquí tenemos un vídeo Mira Club pequeño Mira Club pequeño, por ejemplo Te pide Eh Expectativas Objetivos muy bajos En el éxito Nacional y continental En el Eh Las finanzas Medio Muy bajo también En la expansión de la marca Y medio En el desarrollo juvenil Esto para un club pequeño Por ejemplo Para un club gigante ¿No? Fútbol giant Fútbol Para fútbol de élite Te pide Clave El máximo En éxito Eh Nacional Continental En expansión de la marca Poco en la finanza Le da igual la finanza ¿No? Un poco parís En este sentido Y muy bajo también En el desarrollo juvenil Me extraña, ¿eh? Oye Los equipos grandes Tienen que tener sus canteras Y puedes poner el personalizado Tampoco hay muchos ¿No? No No Puedes poner este Que es Enfocado en los jóvenes Club pequeño O fútbol de élite No hay muchas más opciones Y ya la otra opción es Ponerlo personalizado Y Y lo que te dé la gana Eh Quizás si lo juego yo Me pongo al máximo En todo, ¿no? Yo creo que para Para que sea un reto Quizás lo suyo sería Meterlo todo al máximo Ya veremos Ya Ya veremos Vale Eh Y después aquí habla Del Del modo carrera jugador Sinceramente Mmm Me da bastante igual No se voy a engañar Me da bastante igual El modo carrera jugador Bueno, hay novedades El modo carrera jugador Tienes la valoración Del entrenador Eh ¿Puedes entrar como suplente? A ver Ah, puedes entrar como suplente Que esto es algo Que no se podía dar antes Ahora puedes entrar como suplente Eh Te puedes ganar la confianza Del entrenador Vas a tener objetivos Cuando entres a jugar los partidos Y El crecimiento Va con este árbol de habilidades Y todo eso Que Que parece que es algo Que también han incluido En Clubes Pro Es decir Han aprovechado que lo han incluido En Clubes Pro Y lo han metido también En modo carrera jugador Bueno Pues Eso es lo que Lo que hay Va subiendo de nivel Va subiendo de nivel Esto es Es nuevo Esto es nuevo Que va subiendo de nivel Creo que en Clubes Pro Lo han hecho igual Que vas a ir subiendo de niveles Y Y nada Pues así es como funciona este año El modo carrera jugador Pero esto me da bastante 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 igual Sinceramente Lo que es para el modo carrera De momento Todo lo que sabemos Es Lo que hemos visto ahí Quiero ir a un nuevo club Pero vamos a ver ahora Porque aquí dice Habla de las Novedades En los traspasos Han refrescado Las cinemáticas Todo lo que hay No son las cinemáticas Joder El Liverpool fichando a Messi Menudo momento para poner esto Menudo momento para poner esto Vale Y por lo que leo aquí Han puesto la opción De empezar O dejar De ojear a un jugador Desde el centro de traspasos Gracias Gracias Porque a lo mejor Ojeabas a un jugador Lo tenías en el centro de traspasos Pero al tiempo Se acababa ese ojeo Tenías que volver a ojearlo Y tenías que irte a buscar A un jugador En vez de ojearlo directamente Desde el centro de traspasos Eso es un punto Muy positivo Es un detalle Pero es un detalle Muy positivo Es un detalle muy positivo El poder Comenzar a ojear A un jugador Desde el centro de traspasos Y no tenías que irte A buscarlo otra vez Al Al mercado Muy positivo ese punto Muy positivo ese punto Lo digo de verdad Es un detalle Es un detalle Pero es un detalle Que te ahorra mucho tiempo Y que Te facilita las Las cosas Pero si me estás diciendo Que esto es lo único Que hay nuevo En cuanto a las Transferencias En cuanto a los traspasos En FIFA 22 Pues Se me queda a mí Se me queda aquí A mí Bastante corto Me queda bastante corto A ver Vamos a ver esto Expanded stories Sí Una de las metas Para FIFA 22 Es Celebrar Los logros Ah mira Los logros Y Sí Los 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 Cifras 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 en plan Importantes 50 100 Ahí lo vemos Cuando llegas A 50 100 150 200 250 partidos Jugados O ganados Como jugador O como O como manager Aparecerá aquí En las noticias Oye esto me parece Muy interesante Mira esto Se ve aquí a Mbappé Que parece que es el que Ha estado involucrado En más goles Hasta el momento En la Liga Vemos que ha hecho O que ha participado Ha estado envuelto En 13 goles En 15 partidos 10 goles 3 asistencias Y te pone además La valoración En esos partidos Me parece muy interesante Eso Me parece De verdad Me parece muy interesante Esto Pues vale Esto se refiere a Bueno Cuando llegas a 50 100 150 200 150 150 partidos Jugados O ganados Supongo que será Uno cuando llega A los jugados Y otro cuando llega A los ganados Como jugador O como entrenador Cuando ganes El premio Al jugador Del mes Vale Cuando un jugador Joven De tu equipo Tiene un gran debut ¿No? Standout Debut Season Tiene una Gran temporada De debut ¿No? Cuando ha sido Jugador Revelación Uno de tus jugadores Jóvenes Ha sido Jugador Revelación Cuando tú Como jugador Eres un Jugador Revelación Cuando un jugador Gana la bota De oro Cuando Un jugador Es el máximo Asistente Ah pero esto Solo en la carrera De jugador Bueno cuando eres El máximo Asistente O el que más Porterías Sin batidas Tiene Ah mira Y este Interesante Cuando Tú Como jugador O uno de tus jugadores Si eres entrenador Tiene una previsión De romper un récord De goles Pues Y lo acaba haciendo Lo mostrará también Aquí en las noticias Mira esto me parece En detalles Me parece en detalles Pero me parece interesante ¿No? Y si te lo muestran así Con datos Con los goles Ha jugado tantos partidos Asistencia No se que Te pone así una fotito Del jugador Me parece muy interesante esto Son detalles Pero mira Son detalles que Que hacen más bonito El juego Ya sabéis que yo Esto de estadísticas Y todo eso Me gusta Me gusta Me gusta bastante Y de hecho Cada vez que terminábamos Una serie el año pasado Pues Hacíamos un vídeo así Recopilatorio De De lo mejor que habíamos tenido Durante la La temporada Y era Y era muy interesante La verdad Esos vídeos Me gustan Me gustan mucho Pues me gusta eso No me parece A ver No me parece nada Espectacular Pero Está bien Está bien Está bien Bueno En Playstation 5 Habrán añadido Lo que queráis Pero yo esto No lo voy a leer No tengo en Playstation 5 Me da bastante igual Tifos dinámicos ¿Esto qué es? Hostias Si un jugador Se convierte En uno de los jugadores Mejor valorados Del equipo O tiene una larga carrera En el club También puede aparecer En los tifos Imaginaos Cuando en el modo carrera Real Madrid No tengan que fichar En MAP Porque aparezca en la plantilla Y al cabo de un tiempo Aparezca en MAP En un tifo Será muy interesante Eso Será muy interesante Ver eso Sin duda Y después Y después por aquí No se queda La autenticidad Ah Han incluido La UEFA Conference League Ah pues mira Pues eso está muy bien Ah esto está muy bien Si 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 Esto está muy bien La UEFA Conference League A ver Tenía que añadirla Es una competición Que empieza esta temporada Tiene la licencia De la UEFA Pues que menos que Añadir también Esta competición La UEFA Europa Conference League Vale Que empezará Esta temporada Como digo La temporada 21-22 Es la primera Temporada de esta Nueva competición De la UEFA Tercera competición Por detrás De la UEFA Europa League Pues No hay mucho más La verdad Valoración de las novedades Si le tengo que dar Una nota a estas novedades Si le tengo que dar Una nota Quizá un 7 Quizá un 7 No creo que sea Más de un 7 Porque al final Novedades Es que te puedes Crear el club Fin de las novedades Y al final Crear el club Bueno Crear el club Vamos a traducirlo A poner Escudo Equipaciones Y estadio No va más allá De esto Porque tú ya De por sí Te podías coger Un equipo de mierda Meterte Jugadores Los jugadores Que quisieses Y ya está Pum Club creado Esto al final Está bien Está bien Va a ser Le vas a poder cambiar El nombre y el escudo Que eso es algo Que no podías hacer De normal Eh Pero Tampoco me parece Nada del otro mundo Yo he hecho muchas series En las que he cogido Un club de base Y al final Ese club No os daba igual Lo importante Era el equipo Que teníamos Entonces Crear el club Está bien Hombre Puede estar bien Cambiar el escudo La equipación Y eso Y que se vea Que es personal Que es tuyo Pero tampoco me parece Gran cosa Y después Es que no hay más novedades Es que no hay más novedades No hay novedades En los traspasos Va a haber novedades En la noticia Bueno Son detalles interesantes Me va a gustar verlos Pero Es que han tenido un año Han tenido un año Y en un año La mayor novedad Es crear un club Que está muy bien Pero tampoco me parece Nada espectacular Sinceramente Sinceramente A mi No me lo parece Se han centrado Parece este año En mejorar El modo carrera jugador Que también os digo Han mejorado El modo carrera jugador Con cosas del camino De FIFA 17 18 Y 19 Creo que fue el último FIFA del camino Claro Claro Es que a ver Que han hecho nuevo Crear el nuevo club Y que te van a meter Noticias así Más interesantes Pero Lo del modo carrera jugador Que tampoco lo ven nada aquí Como super novedades Porque Una parte Va a ser También usada en clubes pro Para desarrollar a tu pro Y otra parte Son cosas que vienen del camino Recicladas Son cosas que vienen Claramente recicladas Del camino Como el tema de El tema este De los objetivos El tema de entrar de suplente Todo esto son cosas Que vienen Heredadas Del camino Que hace ya Tres FIFA Que terminó Tres FIFA Que terminó Tres FIFA Hace que terminó eso Le doy un 7 Le doy un 7 Entre el 6 Y el 7 Mi valoración De estas novedades Está entre un 6 Y un 7 Hombre Lo disfrutaremos Seguro vamos a hacer Este año Un modo carrera Creando un club Puede que incluso Más de uno Hagamos así Pero No se me quedan Más de 6-7 No se me quedan Más de un 6-7 La valoración Que yo doy A estas novedades De modo carrera En FIFA 22 Como así Bueno Quería comentarlas Quería verlas aquí Con vosotros Y me gustaría saber Vuestra opinión ¿Qué opináis vosotros? ¿Os parece que Que estoy siendo Demasiado crítico? ¿Os parece que está Mejor de lo que yo pienso? No lo sé Dejadme vuestra opinión En comentarios chicos Y sin más Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos Mañana Seguramente Con más Ya veremos Que inventamos Para mañana Chao